Nuestro objetivo es seguir aportando al desarrollo de las comunas, particularmente en materia de tenencia responsable de mascotas. Este centro es el primer centro metropolitano en la región metropolitana que va a permitir atención de mascotas a una comunidad importante de la comuna de Guilicura. Pero se une a otros 14 centros que están construidos a lo largo del país en distintas regiones y el esfuerzo que nosotros hacemos como gobierno para seguir impulsando este tipo de iniciativas que van de la mano de la gestión municipal, pero por cierto del cariño y el esfuerzo de muchos vecinos que cuidando a sus mascotas hacen también un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de toda una comunidad. ¡Gracias!